La Teniente de Alcalde de Hacienda, Mónica Córdoba, recuerda que se amplía hasta el 31 de octubre el plazo del cobro en periodo voluntario del IBI. Inicialmente estaba previsto que el plazo expirara el pasado viernes 14 de octubre. Los contribuyentes afectados por el pago de estos impuestos pueden recoger los dípticos en la Oficina de Recaudación, en la Plaza de Andalucía y en las alcaldías de los núcleos de Estación, Puente Mayorga y Guadiaro, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. La Edil vuelve a recordar que podrán hacer uso de las modalidades de pago y gestión de cobros por las entidades bancarias colaboradoras, domiciliaciones y dípticos, y que se puede solicitar el fraccionamiento del pago en periodo voluntario. Finalizado el plazo de pago voluntario, se procederá a su cobro por vía ejecutiva, con los recargos que correspondan según lo dispuesto por la Ley General Tributaria.